De nuevo les saludamos, buenos días, ya todo está en marcha en poco más de media hora en ese escenario donde han cantado los más grandes de la lírica. Hoy los que van a cantar son muy bajitos, muy pequeños, son los niños de San Ildefonso y ellos se van a encargar de que esas 100.000 bolas, de esas 100.000, 1.807, Mónica presta en 10 metros, tengan un premio. Solo una va a tener el premio más grande, los 4.000.000 de euros del gordo, pero esta mañana se reparten en total 2.400.000.000 de euros en premios y nosotros vamos a contárselo aquí, minuto a minuto. ¿Ha visto que bien empezamos? Bueno, buenos días. A que no parece que son las 8.30. Por lo menos veo que vienes con ganas de hablar. Bueno, pues estaremos con ustedes toda la mañana mostrando en su totalidad el sorteo desde la primera bola. Y seguiremos después viajando por todos los rincones donde llegue el premio hasta que se descorche la última botella en la celebración.